Ser enfáticos con la responsabilidad de los procesos que se realizan, con especial foco en la implementación del sistema de gestión de riesgos, fue el mensaje central de la reunión ampliada de seguridad de abril. En la cita mensual encabezada por el vicepresidente ejecutivo de operaciones de Francisco Carvajal, la jornada estuvo marcada por la reflexión de seguridad, los resultados de la gestión preventiva a cargo del gerente de seguridad y salud ocupacional, Waldo Osorio, y la presentación del programa de calidad de vida a través del gerente de perforación, tronaduras y servicios, Marco Bermúdez. Así que fue una reunión bastante maciza y que abordó, como decía en algún momento, todas las cuestiones que nosotros en forma individual, como trabajadores de esta compañía, tenemos que hacernos cargo para que nos vaya bien, también en forma individual, y le vaya bien a la compañía. Da gusto que para esta reunión tener alta presencia de todas las unidades contratistas y de la compañía, donde uno se mantiene informado de todo lo que se está realizando. Durante el desarrollo de la jornada se efectuó un reconocimiento en la empresa Echeverría Izquierdo por haber cumplido 130.000 horas sin accidentes con tiempo perdido.